Ahora pasamos a la conclusión de Cuba, socialismo o muerte. Mara, ¿te parece que este programa se podría mostrar en Cuba? Bueno, lamentablemente hay dirigentes que no tienen todavía la capacidad de comprender esas cosas. Se dan por la vía de que, como decía Ibania, que son contrarrevolucionarios o que están haciendo en una... metiendo el venenito o están... ¿te entiendes? Por eso es que creo que a lo mejor puede haber problemas. ¿Tenés miedo, Ibania? Yo en realidad no. Quizás esto, bueno, sí, se vea en otro país, pero siempre la seguridad de Cuba está donde quiera. Y me tomen como a contrarrevolucionar y me detengan o algo. Lo único que voy a declarar es que lo que quiero es que me maten, porque si no puedo expresar lo que siento, me vale morirme. Entonces prefiero la muerte antes de estar callada allá de contra, que no tengo la libertad de salir a otros lugares. Si también tengo que estar callada dentro de mi propio país, prefiero que me fusilara. Fidel, ojalá tu revolución hubiera triunfado. Ojalá tu gente hoy tuviera el derecho a decir que no fue así. Volvemos en un momento para conversar con la directora y narradora de este documental, Claudia Nye. No se vaya. Realmente por la gente que conoció, las amistades que hizo y las expectativas que llevaba. Tal como ella lo dijo, ir a Cuba para ver por sí misma lo que se decía de la revolución era como un peregrinaje. Sobre esta y otras impresiones conversamos con ella. Bueno, yo creo que para cualquier latinoamericano, Cuba significa una ilusión, un símbolo de una ideología y de un, digamos, de algo que ha triunfado en alguna forma comparado con el resto de Latinoamérica. El hecho de que Castro es un dictador, pero un dictador benevolente, un dictador que no se ha preocupado por llenarse de plata a los bolsillos e irse, como la mayoría de los dictadores latinoamericanos, sino un dictador que se ha preocupado por su pueblo y ha desarrollado la educación, los hospitales, el sistema de salud. Y entonces yo quería ir a ver, a presenciar esta utopía, porque me di cuenta que era una utopía cuando llegué ahí. ¿Cuándo llegaste? ¿En qué momento decidiste que lo que hay ahí no es lo que muchos se imaginan? Bueno, tuvimos la primera semana mucho problema para filmar. Cada vez que nos acercábamos a gente, no nos querían hablar a cámara. Cuando entrábamos a supermercados vacíos, fuimos arrestados por, digamos, estar mostrando cosas que, digamos, Cuba no quería que se mostraran. Entonces yo ahí me empecé a preguntar, pero un momento, ¿acá qué pasa? Acá no... la gente no está siendo franca, no está siendo sincera. Ojo que vi a los chiquitos con sus uniformes yendo a los colegios. Visité el Hospital Amejeras, que es impresionante. Es impresionante toda una organización. Pero ¿hasta qué punto, digamos, se puede sostener esos grandes hospitales y esas grandes escuelas cuando uno ve una población de jóvenes y de adultos que están tan frustrados, que están tan imposibilitados a poder decir lo que sienten y que miran con tanto deseo a un turista que pasa caminando por la calle? Tuvieron un gran problema con la burocracia en Cuba. Los arrestaron numerosas veces. ¿Cómo pudieron ustedes sacar el video del país? Ellos tenían conocimiento de nosotros, tenían conocimiento de las preguntas que habíamos hecho a Castro. Tenían conocimiento de nosotros, nos íbamos del aeropuerto José Martí, X día. Entonces nosotros le dimos las cintas a un turista holandés. Todos los tapes fueron sacados por un turista y nosotros nos fuimos como turistas de varadero, en un charter, en un vuelo de charter. No sabemos si nos estaban esperando en José Martí, pero pensamos que puede haber sido el caso. Pero no te puedo decir que nos estaban esperando, porque obviamente no nos lo iban a decir, pero por las dudas nos fuimos como turistas, con el bolsito al hombro. ¿Piensas que hay más maras o más ibañas en Cuba? Bueno, depende de la edad de la que hablamos. Si hablamos de la edad de estas chicas, creo que hay más ibañas. Pero si hablamos de una edad de 40 años para arriba, creo que hay más maras. Y finalmente, ¿piensas que Fidel va a ver esto? Bueno, nosotros cuando vinimos a Cuba hablamos con el embajador cubano en Holanda y le prometimos una copia gratis para Cuba de lo que hiciéramos. Pero yo no creo que lo van a pasar en Cuba esto. Porque yo, sinceramente, cuando fui a Cuba yo quería hacer otra cosa. Y lo que terminé haciendo no creo que lo quiera pasar este hombre. Y yo no estoy segura de si se lo quiero más.